¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente! El socialismo entonces, el siglo XXI, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. Segundo, el político, la democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal, la democracia protagónica, más que participativa, protagónica, el poder popular, el autogobierno, la autogestión general. El socialismo o es democrático o no es socialismo, es poder del pueblo, pero no la democracia, esa burguesa, no caigamos en esa trampa.